¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. Este martes 4 de diciembre, el gobernador Marco Mene emitió un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. En el centro de convenciones, en presencia de gobernadores, ex gobernadores de Tlaxcala, autoridades estatales, personalidades de la sociedad civil y la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó sobre los avances obtenidos este 2018. En materia de desarrollo económico, el gobernador Mena señaló que Tlaxcala camina en ruta a convertirse en un actor productivo indispensable para la región. Al concluir el mensaje del gobernador, algunas personalidades que lo escucharon, dieron su opinión sobre el mensaje. Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Muratinojosa, reconoció que el gobernador Marco Mena lleva a Tlaxcala por la ruta correcta, con crecimiento y sin deuda. En tanto, Luis Castro Obregó, líder nacional del partido Nueva Alianza, señaló que el gobernador de Tlaxcala ha cumplido con los compromisos hechos en campaña. El púgil Braulio Ávila Juárez adelantó su propósito de año nuevo, cumplir proceso olímpico para ir a Tokio 2020 ante la posibilidad que tendrán boxeadores profesionales de participar en esta justa. Por ello dice que la participación en torneos es la mejor forma de mantenerse activo y adquirir nivel para acudir a los clasificatorios. Estamos terminando la reunión de seguridad. Les informo que se está obteniendo información sobre los delitos cometidos en todo el país con un sistema que se está estableciendo porque no existe un sistema de información que reporte la incidencia delictiva. El nuevo jefe de Cosa Nostra, la mafia siciliana Stemino Mineo, de 80 años de edad, fue arrestado junto a otras 45 personas en una redada de las fuerzas del orden en el sur de Italia, lo que permitió desmantelar la cúpula de la organización criminal. Denominada Cupola 2.0, la operación inició a primera hora de este 4 de diciembre en la provincia de Palermo. El nuevo capo de la mafia siciliana había sido elegido no por mérito, sino debido a su edad, ya que aparentemente la organización criminal decidió dejar atrás la etapa de violencia y atentados. ¡Gracias!